Muy buenas queridos amigos, queridas amigas que se encuentran detrás de la pantalla. Hoy nos encontramos en este día 4 de mayo en el barrio del Calero, en el inicio de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima. Fiesta de nuestra patrona que con mucho fervor le celebramos. Nos encontramos en estos momentos junto a la que será la pregonera y que hará comienzo a esta fiesta. Ella es Maricam Ben Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te has sentido al ser elegida pregonera de tu barrio? Nunca me imaginé que a mí me dieran ese honor y me siento muy feliz y honrada con el pregón y las personas que se fijaron en mí para pedirme que hiciera este pregón. Bueno, ¿nos puedes adelantar algún detallito del pregón? ¿Nos vas a tener recuerdos de antes? ¿Vas a hablar de ahora? ¿De la actualidad? Voy a hablar del pasado y del presente. Y del futuro también. Y del futuro también. Increíble. Deseos de que haya un buen futuro en nuestro barrio, que siga próspero. ¿Qué esperas encontrar esta noche en este pregón? ¿A todos tus vecinos, por supuesto? Vecinos, familiares, amigos y alguna que otra persona más que se agrede. Pues a mí solo me queda desearte la mayor de la suerte. Ánimo. Estamos muy contentos de que seas tú la pregonera de este barrio. No has nacido en el barrio, pero eres una hija del barrio del Calero. Desde los cinco años en el Callejón del Castillo y a lo nuevo aquí en el Calero. Pues muchas felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Estilén. Desde detrás de la cámara se encuentra nuestro amigo Agustín y también le manda saludos. Y en breve empezaremos con el pregón en honor a la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en el barrio del Calero. Buenas noches a todos, a las autoridades del Ayuntamiento de Telde, a todos los vecinos. Una vez más, bienvenidos al pregón de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima 2018. Hoy la Comisión de Fiestas y la Asociación de Vecinos Ventagache quiere comenzar este encuentro recordando a todos los vecinos que desgraciadamente este año ya no nos pueden acompañar. Habiéndonos dejado sus pérdidas, un profundo vacío en nuestros corazones y en el barrio del Calero. Hoy reconocemos y queremos hacer una ofrenda a la Virgen de Fátima entregándole este ramo de flores como gesto de agradecimiento a los años de convivencia por nuestros vecinos que hoy ya no están. A Adai García, Antonio Suárez, conocido todo el mundo, a él le gustaba que se lo dieran, como Bebito en Malaleche, uno de los pioneros de la iniciación de las fiestas del Calero desde hace muchísimos años. A Aito Suárez, Asisita, Eulogio Santana, Antonio Santana. No obstante, esperamos que nos disculpen por si no nombramos a todos, ya que probablemente se nos queda algún nombre detrás. Pero para ello también va este agradecimiento. Para todos yo les pido un fuerte aplauso. Le vamos a entregar a una representante de la gente que ha fallecido, en el caso de Brunita. Le va a hacer la entrega del ramo. Estilo. Bueno, vamos a, entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a la pregonera de este año. Para mí es un honor, porque la conozco desde hace muchísimos años en la parroquia. María del Carmen Ruiz Artiles nació en la calle Congreso, en San Gregorio, y vino a vivir al callejón del Castillo a los cinco años con sus tíos. Con sus padres pasaba los fines de semana, porque estudiaba en el colegio de León y Castillo. A los nueve años, sus tíos fabricaron en el calero y se mudaron donde ha hecho toda su vida. Madre de seis hijos y abuela de cinco nietos, que durante sus años de infancia y convivencia en el barrio en el calero. Hijos e hijas ejemplares, frutos de una gran mujer. Que siempre ha demostrado su vocación de servicio dedicada el día a día a los demás, tanto en la comunidad parroquial como en la comunidad escolar y en la vecinal. En los últimos 15 años ha sido educadora del centro de menores y donde hace seis meses se acaba de jubilar. Hoy reconocemos su gran labor siendo pregonera de la fiesta 2018. ¡Fuera de Dios quiero decirle gracias a todos! Me siento muy querida, me lo han demostrado en esta noche. ¡Os quiero a todos! Queridos amigos, vecinos, autoridades y familiares, quiero agradecer a todos su presencia aquí y agradecerle también a la comisión de fiesta la confianza que han depositado en mí al encomendarme la lectura de este pregón, que para mí ha supuesto un grandísimo honor. Quiero pregonar con gran entusiasmo el cariño que siento por este pueblo y por su gente. Me considero muy afortunada por pertenecer a este lugar. Y aquí estoy, para unirme a todos con alegría e ilusión, para recordar un pasado y un presente. No hay nada tan bello y mejor que la tierra que te ha visto nacer. El calero tiene algo especial, algo inconfundible, y por eso vais a comprender todo lo que voy a expresar sobre este rincón donde me crié, donde mi familia formé y he visto mis hijos crecer. Luego, no dudéis que cada frase, cada letra que contiene, me ha brotado del corazón. Quiero que toda la gente del calero y de sus barrios colindantes se sientan citados y apreciados en este pregón. Rindo homenaje y una mención especial a todos los vecinos que ya no están porque descansan en la paz de Dios. Ellos que nos han dejado un gran legado de cariño, del trabajo bien hecho, de su saber estar, de sus valores. Nos dejaron sus herramientas para nosotros continuar. Que las nuevas generaciones sepan valorar lo que tienen, que sigan aprendiendo de los mayores, que son auténtica enciclopedia sandante. Son estas pequeñas reseñas de nuestra historia que forman parte de nuestro patrimonio. Y el patrimonio es una herencia que debemos rescatar, dar a conocer y conservar. Quiero, amigos, hablarles del renacer de un pueblo a base de sudores anónimos, de esfuerzos colectivos y de vivencias compartidas que junto conforma la idiosincrasia y la identidad de él. Mi querido calero, un pedacito de suelo de nuestro telde grande y querido, tus orígenes fueron el caliche y la cal, y el barro para amasar. Desde el principio te distes a conocer, fuiste famoso por el comercio de la cal, de gran y diferente utilidad, extraída de los yacimientos naturales llamados caleros. De ahí tu nombre. Has ido evolucionando, porque la mirada de los que te habitan están dirigidas al progreso, sus manos al trabajo presente y su sonrisa al quehacer diario del sentir solidario. Fuiste formándote con personas de los núcleos cercanos y de otras que venían de otros lugares para la zafra del tomate y posteriormente empaquetados de papa. Las cosechas de esos tiempos fueron primorosas por la buena tierra. Poco a poco, todos se fueron enamorando de ti, de tu pedacito de suelo tan calentito y acogedor. Y decidieron formar aquí una familia, ver sus hijos y nietos crecer con la alegría de la chiquillada callejera que algeraban tus calles y barranco. Cuando rememoro todas estas vivencias que me unen a la memoria íntima de mi pueblo y de mi gente, retrocedo unos minutos al pasado para que muchos de los aquí presentes rejuvenezcan por un instante con los recuerdos de la niñez y de la adolescencia. Recuerdo el aroma del especadito fresco recién cogido vendiéndose por las puertas de las casas y los vendedores pregonando, niñas, traigo, traigo pescadito fresco recién cogido de la playa de Melenara. Y los niños, cómo le daban a la pelota, hecha de tiras de plataneras y algún que otro relleno. Qué bien se lo pasaba, con alpargatas de esparto, de tela y de goma también, cómo goleaban sin parar. Y las niñas, jugando a la comba, a la acogida y muchos juegos más. ¡Cuánta felicidad! Y el día de reyes, cuántos pitos y cornetas para sonar, cuántas pistolas de misto para tirar y las muñequitas de trapo y cartón para las niñas jugar. Y las fiestas de mi pueblo, con aquellos olores a calamares asado que te hacían suspirar, las tracas de voladores que te hacían el corazón saltar, las castañas asadas, qué deleita el paladar. Los paseos con los novios en las fiestas, dando vueltas sin parar, los desfiles de variedad tan espectacular. Podría contar infinitas cosas más que reseñar. ¡Ay! Pero no puedo dejar atrás las mascaritas y las tortillas de carnaval y la misa del gallo por Navidad. El pasado queda para recordar. Admiro a mi pueblo que avanza esperanzado hacia el futuro, que ya suena, porque incentiva cultura, civismo, renovación y, sobre todo, desborda en humanidad. Con una iglesia construida con el esfuerzo de todos, que te espera siempre para acogerte en tus penas y en tus alegrías y en el culto a Dios sin dudar. Buenas asociaciones de vecinos, impartiendo cultura, deporte y sana diversión. Una escuela de música que crece cada día más. La música que tiene un lenguaje universal, inspirando sentimientos y transformación social. Escuelas e instituto para mucho bien enseñar. Y un abanico de diferentes servicios y mucho más. Y en sus fiestas queremos participar. Vamos todos a disfrutarlas, pues la comisión de fiesta las ha preparado con cariño y gran variedad. Vamos todos a sobrear la rica repostería, un concurso que hermana los sabores, queques, dulces para desgustar. Con muchas actividades lúdicas y con los grupos de música a bailar. Vengan romeros, vengan todos a la linda romería, que se oigan esos quimples y guitarras sonar, que se escuche los cantares de mi tierra con folclores sin igual, que las ofrenda nos una en la solidaridad, que saborees esas papas arrugadas con un buen mojo picón, que no falte el buen vino y algún otro pizquito de ron. Y si hay carajacas, mejor. El 13 de mayo, día grande, vívelo con gran devoción, acompañando a nuestra patrona en la solemne función y procesión. Amigos todos, a la fiesta a gozar. Y este pregón termino ya con un canto de mi tierra y el desfile de unos niños y jóvenes que nuestra historia continuarán. Con su sabia nueva, muchos logros alcanzarán para que el calero siga siendo un lugar singular, donde vecinos y visitantes lo sepan siempre apreciar. ¡Viva las fiestas del calero! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona, la Virgen de Fátima! ¡Viva! 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 tu rolera, por tu rol. Ay, le toca de estar en el agua, y le toca de estar a mi tierra, de esta noche luego a la caipa, y del pueblo ya cayó en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de beber, no hay querer que me quiera. San Cristo a la tiene ahorita, el entrado empezó por su fiesta, como costeros, salgando vela, salgando el viento, la luna albera. Echaron del torillero, currunea, por tu rol. ¿Tú vas a decir algo más? Hoy nos cantamos, salgina fleca, hoy nos cantamos, viva la cieca. Echaron del torillero, currunea, por tu rol. Currunea, por tu rol. Bueno, pues siguiendo como en años anteriores, Mari Carmen nos ha querido presentar un pequeño vídeo de unos recuerdos que ella tiene. Sí, de la clausura del centenario de la Virgen de Fátima. Ahora cuando venga el cura, hará la clausura. Yo solo le digo que va a haber comida para todos. Hay suficiente comida. Las compañeras la repartirán. Y la que no se reparte, ustedes pasan por la mesa y la recogen. Gracias a todos por venir. Que adelante el centenario. Bueno, vamos a grabar ahora hacia la isla de Tenerife. Reparto, nada que yo parta. Reparto. ¡Celá, fuele! ¡Celá, fuele! ¡Gracias! 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 Papito mío ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rica! Peñiquita dejó fe lo que hay aquí ¿Qué le ponen? ¿Qué le ha comido nada? Ah, el papito ha dejado nada ¡Sí! No lo hiciste ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Muy bien! Aquí está el Pirano Viendo la fiesta 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 La campana de la catedral La parada pa' el juez de la gana Y en la calle a los canto al cartero ¡Van a van! ¡Es la muralla y la ciudad de Dios! ¡Van a van! 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 La luz de la luz Siempre ha ganado, ya lluví Siempre ha ganado, ya lluví Siempre ha ganado, ya lluví Encontrando, no llego, hay nada Regalando, si quieres, regalando Los encuentros del día, cantando Estos lindos están a cumplir La paloma y el cuadro cumplieron Llego a mirar, llego al fin de mi Vamos para la costa que viene una vida Vamos para la planta que callos hay cual Vamos para la costa, ya vienen cantando Vamos para la costa, vamos para la mar Vamos para la costa que viene una vida Vamos para la planta que callos hay cual Vamos para la costa, ya vienen cantando Vamos para la costa, vamos para la mar Bueno, muchas gracias Era un deseo de la pregonera de conmemorar el centenario de la Virgen en la Plaza La clausura de la Virgen y a gusto de ella pues lo hemos aceptado Y espero que todos hayan participado y disfrutado un poquito de ello Bueno, siguiendo la tradición de todos los años La comisión de fiestas y la asociación de vecinos Ventagache Siempre en el pregón ha querido traer para colofón del pregonero o pregonera Un grupo diferente que todos los años pues hemos tenido la suerte de afrontar diferentes músicas, folclores Hemos traído otras cosas Y este año va a deleitarnos un ratito Los coros gospel Escuela de música Alba Serrano Una pequeña historia es la Escuela de Música de Alba Serrano Nace en el 2016 Con la ilusión de acercar la música al barrio del Calero Y de la ciudad de Telde Desde la Plaza de la Montañeta Fue creada por la cantante Alba Serrano Y el saxofonista Ángel Fernández Ambos licenciados en música moderna y ya en su respectivo instrumento Por el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona Es por ello que la escuela tiene como pilar fundamental la música moderna Convirtiéndose en una de las pocas escuelas del archipiélago En tener dicha especialización Nuestros coros son un claro ejemplo de esta novedad Rompiendo con el molde establecido Y con la parte más tradicional de los coros polifónicos Dan cabida a otro estilo Que aporta frescura, ritmo, vitalidad El objetivo principal de nuestro coro es hacer de nuestros alumnos que se diviertan Comportamiento Perdón Compartiendo música Y disfruten creando algo único y además aprendiendo con ello En el día de hoy tenemos una digna representación de todos nuestros coros El coro gospel juvenil y el coro gospel de adultos Y esto lo pongo yo A todos los autoridades, sobre todo a la concejala de cultura Les pido por favor que ayuden a esta gente Porque un pueblo culto es un pueblo sabio Y tenemos que partir de esa base Porque es muy importante La cultura en nuestro pueblo es importante Fuimos pioneros en folclore y en otras cosas Y para deleite de todos ustedes Esta noche nos van a brindar esta Que espero que les guste a todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora van a salir el coro juvenil y van a ir entrando el coro de adultos. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Coro. ha llegado el momento de los agradecimientos queremos agradecerle a Mari Carmen su bonito pregón y para ello le vamos a hacer un pequeño presente le va a hacer entrega soy un mago de la cumbre señores, no me avergüenzo de mi hoguera fresco lumbre y de mis cabras el queso y soy fiel a tu costumbre y usted se vea por eso pancojo un mojolapa y usted ve, no tengo maña pero cavando las papas la apuesto, nadie me apaña de mi padre soy la... bueno a la señora Alba, también le queremos hacer un presente en nombre de ella y Héctor Suárez le va a hacer también el presente ay, 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 ay que viejo tan sojarrón sabes que una buena hembra mueve cualquier corazón ay, 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 ay que viejo tan puñete bueno, una sorpresa para Mari Carmen sus nietos le van a hacer un presente bueno, y para finalizar el acto la presidenta de la comisión de fiestas Gloria Cabrera quiere dirigirles una palabra a todos ustedes bueno, esto es rápido buenas noches vecinos vecinas autoridades pregonera enhorabuena por ese maravilloso pregón Alba Serrano Ángel enhorabuena porque junto con el grupo que ahora mismo tienen sé del sacrificio que les costó hace dos años comenzar hoy es un lujo que el barrio del Calero cuente con grupos como este con chicos y chicas del barrio con hombres y mujeres del barrio y fuera del barrio y yo creo que es una apuesta que debemos hacer todos porque estos grupos sigan adelante por gente como Alba por gente como Ángel que realmente creen que la cultura merece la pena y que hace a hombres y mujeres más fuertes y más capaces de vivir una vida más felices seguro muchísimas gracias primero yo decirles que les invitamos a todos los presentes y a los no presentes que ya hemos hecho una batida puerta a puerta con el programa de las fiestas pero para quien no lo tenga lo tienen en la salida para que no dejen de participar ni en un solo acto porque el programa está hecho desde el corazón desde el amor que uno le tiene a este barrio del Calero la Montañeta Calero Alto Bachilleras todos los barrios que pertenecen a nuestra parroquia nos encantaría que participaran todos y cada uno de ustedes en los actos que tenemos organizados pero yo quería coger esta noche el micrófono porque me parecía que era de justicia decirles que a lo largo de 12 años ha habido mujeres y hombres algunos de ellos si están esta noche y otros no están ya pero si que lucharon hace 12 años porque ese espacio abandonado que había junto al centro de salud que se había convertido en una situación de insalubridad donde teníamos el centro de salud y al lado algo abandonado que nosotros entendíamos que no podía seguir así comenzamos una lucha que hemos llevado durante 12 años y el lunes va a ser una realidad que sea un CAE un centro de especialidades que aunque al principio sea caótico que aunque al principio pueda ser caótico les aseguro que entre el ayuntamiento el gobierno de Canarias han hecho todo lo posible la asociación de vecinos hemos puesto todo de nuestra parte los vecinos y vecinas del barrio para que salga adelante y para que eso se convierta en un espacio donde la sanidad sea una sanidad de calidad que nos merecemos una sanidad de calidad y eso es lo que reivindicamos continuamente pues lo vamos a tener en el calero yo les digo que eso solo se ha conseguido gracias al esfuerzo y al trabajo de quienes montaron esa plataforma hace 12 años que recuerdo recogiendo firmas puerta a puerta y recogiendo firmas mañana, tarde y noche por lo tanto les invito a todos que cuando quieran conseguir un objetivo para su barrio para sus vidas y para su sociedad luchen y reivindiquen y sean perseverantes porque al final se consiguen esos logros tan maravillosos para todos como lo han conseguido Alba y Ángel como lo ha conseguido esta plataforma como lo ha conseguido este barrio muchísimas gracias a todos y están invitados al brindis que es en la parte alta esta noche muchas gracias a todos la casa remuniosa salombre rocío Oh, 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 oh